Las intensas lluvias que afectan el oriente del país provocaron inundaciones significativas en el municipio Granmenza de Niquero debido a la caída de 217 milímetros de precipitaciones registradas en 10 horas aproximadamente, lo que constituyó récord de lluvias en menor periodo para esta época del año en la localidad sureña. Sitios donde no se recuerdan inundaciones de esta dimensión evidenciaron altos niveles de penetración y circulación de las aguas. En este territorio suroriental, las zonas bajas y áreas cercanas a arroyos y ríos fueron los mayormente afectados. Como consecuencia, se reportaron por la Defensa Civil más de 3.000 viviendas inundadas, mientras se protegieron alrededor de 400 personas en casas de familiares y amistades, como muestra de solidaridad en circunstancias de contingencia meteorológica. Una de las situaciones más complejas provocadas por las intensas lluvias de las últimas horas en el municipio de Niquero, en la provincia de Granma, ha sido la caída del puente en la comunidad de Iguanito, que incomunica a los consejos populares de la parte sureña de este territorio que van hasta la comunidad de Cabo Cruz, en el extremo suroeste de nuestro país. Los habitantes de esta demarcación refieren no haber vivido nunca una experiencia de este tipo en eventos meteorológicos de esta magnitud. Ante el derrumbe de la obra de fábrica, las autoridades del Grupo Temporal de Trabajo Municipal adoptan medidas para asegurar la vitalidad de servicios a la población en estas comunidades donde residen más de 3.000 familias. Pasaba la carretera, pero no como ahora, que esto ha sido desastroso. Prácticamente no dormimos porque somos los vecinos que vivimos aquí en estas tres casas, en las del medio, y entonces con la preocupación de cuidar aquello porque no podíamos dormirnos ni nada con el ruido y la cosa que había aquí. Mucha lluvia. Hasta este sitio llegó la comisión enviada por la dirección del país, encabezada por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca e integrada por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, además de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma y representantes de varios ministerios, quienes evaluaron los efectos de las lluvias en este lugar y dialogaron con niquereños residentes en la zona. Aquí se orientó a buscar las vías alternativas para restablecer el transporte terrestre una vez mejoren las condiciones del tiempo y posteriormente restaurar la obra civil. Después de los momentos complejos por las inundaciones, todo niquero se vuelca en las acciones de recuperación para superar de forma paulatina los efectos de las intensas lluvias con la colaboración de los habitantes de este territorio del sur de la provincia Granma, una de las regiones más afectadas en el país por las abundantes precipitaciones de las últimas jornadas. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.